La reacreditación de la universidad es de suma importancia porque demuestra todos los logros obtenidos a través de la institución y de cada facultad y eso es para el beneficio de todos los estudiantes de la Universidad Católica. Me hace sentir que estoy en el lugar adecuado, que mi educación está en las manos correctas. Yo pienso que la Universidad Católica de Manizales hacer el proceso de reacreditación institucional hizo lo mejor, ya que lo merece, por su formación integral en la parte humana y también profesional. Nos permite ampliar nuestros horizontes como estudiantes y nos permite mirar e ir hacia un contexto mucho más grande. La reacreditación es un suceso muy importante para nosotros como universidad y además para nosotros como estudiantes, ya que de esta manera el Estado va a reconocer nuestra calidad formativa y además de esto la calidad humana que tenemos a través del proyecto y del método pedagógico que tiene la universidad para formarnos y finalmente de que pertenezcamos a ese 25% de universidades reacreditadas en el país. Creo que nosotros como estudiantes debemos de dar lo mejor para nuestra universidad debido a que es un crecimiento para todos. Nosotros como estudiantes debemos aportar a la universidad el sentido de pertenencia, ya que gracias a ella no solo nos acogió como estudiantes, sino también como familia. El aporte de nosotros como estudiantes es desarrollar e innovar estrategias para ir en pro de los objetivos que contiene la reacreditación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!